a los dos. Sé que hay dos personas que están felices de que llegue usted a extraer sus hijos, que por fin van a tener a su papá con ellos. Y yo le quiero agradecer porque cada vez que lo he visto me saluda como si me conociera de años. Entonces, en verdad, yo personalmente, además, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo que quiero decir es que aparte de todo lo que habló Marta y aparte de todo lo que ha hecho el señor embajador en México, también tenía que ver, tuvo que ver en Televisa. También estuvo ahí, ayudó y apoyó mucho cuando se hizo la telenovela de Like, que se fueron los muchachos a Israel a filmar y el embajador ayudó mucho y apoyó. Hasta eso hizo. Gracias. Gracias, mi nieto salióある. No, 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 no. el capítulo sobre Israel a lo mejor hay que preguntar a sus hijos y nietos, pero yo no veo esta teléfono aparte de eso nos ayudó y nos apoyó mucho a las voluntarias judeo-mexicanas con lo de la escuela del Estado de Israel y muchas gracias porque estamos felices de haber podido ayudar y apoyar en esta escuela y lo vamos a seguir haciendo, siempre recordándonos de usted muchas gracias no tenemos ni idea yo sí si quieren les cuento una vida